El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió hoy que si las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad siguen violando la tregua, la respuesta turca consistirá en un ataque severo contra la provincia siria de Idlib. Si no se cumple la palabra, nosotros no nos retiraremos y emprenderemos un ataque de mayor envergadura que el realizado con anterioridad. No solo responderemos a los ataques, sino además los realizaremos nosotros mismos, sostuvo Erdogan. Según el mandatario, su objetivo consiste en que la tregua temporal en la región de Idlib se convierta en un armisticio duradero, tras señalar que espera el apoyo de Rusia en la tarea de contener las tropas sirias. El 5 de marzo, el presidente Recep Tayyip Erdogan y el líder ruso Vladimir Putin acordaron un nuevo alto al fuego en la provincia siria de Idlib, que rige desde las primeras horas del 6 de marzo. Por otra parte, Erdogan señaló que Turquía mantendrá sus fronteras con la Unión Europea abiertas hasta que el bloque comunitario cumpla con sus compromisos migratorios. Apuntó que en la cumbre de los líderes de la Unión Europea el 26 de marzo, expresaremos de nuevo nuestras expectativas. Si no recibimos lo prometido, la situación actual permanecerá sin cambios, dijo Erdogan en un discurso ante la facción parlamentaria del gobernante, Partido de la Justicia y el Desarrollo.